Está transmitiendo Canal A Colombiana de Televisión presenta el siguiente programa Hola queridos amigos, bienvenidos a Agua, Salpicón y Sol Un programa espectacular Tiene agua, tiene mucho salpicón y sobre todo tiene mucho sol Y le vamos a echar buena yuca, yuca Hoy tenemos un programa bien, bien requete contra especial Queremos a Moisés Angulo y la gente del camino También a Carlos Vives, a Carol y las seis del vallenato Bienvenidos a Agua, Salpicón y Sol Y yuca Esta noche, Moisés y la gente del camino Hoy, Avelina Últimas boletas Moisés y la gente del camino Atención Últimas boletas Regresamos con Agua, Salpicón y Sol Este tema vallenato lo incluimos ahí Haciéndole un carácter un poco de soca El bajo va haciendo algunas cositas de soca No es una representación igual a la que aparecía en el vallenato antiguo Sino una interpretación de la papallera con mucho respeto indudablemente Pero dándole un carácter de soca De algo de reggae ¿Pero hay acordeón o no hay acordeón? La gente del camino ¿Por qué la gente del camino? Bueno, la gente del camino tiene una historia A ver, Yuri, tiene una historia larga Es toda la gente Es un nombre simbólico Es toda esa gente que ha querido Y que ha creído en el camino musical de nosotros A través de los diferentes discos que se han sacado En las buenas y en las malas han estado ahí Entonces por eso ese apoyo de esa gente Y se buscó en los diferentes nombres Algo que reflejara eso Esa gente que ha estado irrestricta Ahí, incondicional Como es el grupo de la gente del camino Que se mantiene total Como hicimos el lanzamiento del año anterior Igualmente anoche cuando hicimos el lanzamiento También se mantiene esa misma gente Son todos los mismos los que están ahí Todos la gente del camino El combo se mantiene La unión, lo que necesitamos en Colombia Bueno Mochi, tú has visto el video de Carlos Vives El que se grabó en Villa de Leyva Buenísimo, Piderina Buenísimo Vamos a presentárselo para que ustedes lo disfruten Una superproducción Carlos Vives, Piderina Buenísimo el video de Carlos Vives Monocuco guayabero Monocuco guayabero Con yuca y con sabor Yo no lo había visto, lo había visto completamente No, yo tampoco, pero estoy encantadísimo Porque fue un buen trabajo Muy bueno Bueno Moisés, de aquí nadie se va Si no interpreta un vallenato Un vallenato Un vallenato Yo tengo un vallenato en... Hombre, claro La creciente La creciente, por supuesto La noche la oíste también Vamos, vamos a rematarlo acá El resto es como en soca y toda la cosa Pero entra más o menos así Que dice Cierro los ojos y tal Y digo El mar Fuerte nubarrón Se alza en el cielo ¡Ayú! Ya se aproxima una fuerte tormenta ¡Huepa! Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero Y hasta pierdo la cabeza ¡Ayú! Ya llega la mujer que yo más quiero Por la que me desespero Y hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno un aguacero Lloran mis ojos como las tinieblas Y así como se crecen los arroyuelos Se crece también la sangre en mis venas ¡Huepa! Bien, bien, bravo, bravito Este compadre es bravo, triunfador Moisés Sangulo Muchas gracias, Mochi Muchas gracias, Yuri La próxima vez te espero con un friche Con yuca y coñamaca Con unos totumos ahí Y un patacón guisado Y unas palmeras acá a los lados, compadre Bueno, gracias, Moisés Ahora vamos con Carol Y las seis del Vallenato De Agua, Salpicón y Sol Y la revista Viernes Cultural Carol, suénala